Ella es mi novia Para pintar su nombre y presumir Me quiso cuando al borde de la meta Llegué penúltimo en la maratón Me quiere de insensible o de poeta De genio, de ministro, de bufón Mi novia se me está poniendo vieja Y le está costando un poco caminar Tres meses sin venir y ella en bandeja Le sirve otro café para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar Del peso de las cosas que aconseja Ella es mi novia y no anda con chantajes Ni pone reglas de fidelidad Me ha alcahueteado a cada personaje Sin importarle la exclusividad Me quiere igual si voy de guerrillero O gano el premio Noel de la paz Le da igual si voy de último o primero Si estoy de conformista o de tenaz Mi novia se me está poniendo vieja Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar Mi novia se me está poniendo vieja Mi novia se me está poniendo vieja Mi novia siempre tiene un plato puesto Por si algún día pienso regresar Y preparo en el banco un presupuesto Por si podría algún día necesitar Mi novia se me está poniendo vieja No hay culpa que me aleje de mi novia Si nunca fue en sus labios son quizás Y aunque la analogía ya es tan obvia Sabrás que te hablo solo a ti Mamá Mi novia se me está poniendo vieja No hay culpa que 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 me está poniendo vieja Gracias.